Se han hecho eternos realmente para los padres de Rubicela, una de las posibles víctimas de este presunto feminicida serial de Atizapán. Y es que todavía no han confirmado si los restos que encontraron en esta casa de Andrés N. corresponden a los de su hija, por lo que están pidiendo que aceleren esta investigación. La de la escuela y esa fue la que me destrozó. Armando Gallegos pensó que la desaparición de su hija Rubicela quedaría resuelta después de dos años de suplicio, tras ser encontradas sus identificaciones en la casa de Andrés, el presunto homicida de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Pero se equivocó. Por ello, hoy pide a la autoridad que dé celeridad a los trabajos para identificar los restos y saber si Rubicela es una de las víctimas de Andrés. Pero hasta ahorita no hay nada que nos pudieran ofrecer tal fecha. Una fecha así no nos la han fijado. No tenemos fecha todavía. Están trabajando las autoridades en la Ciudad de México y pues esperemos que ya termine con esto. A pesar de que desde hace dos semanas la familia Gallegos acudió ante la Fiscalía Mexiquense para aportar mayores datos y muestras de ADN para las pruebas periciales, no hay un mínimo esbozo que pueda confirmar que los restos humanos hallados en la casa de la colonia Lomas de San Miguel, en el Estado de México, sean los de la joven madre de familia. Gallegos relata que si bien reconoce que es una tarea complicada la de la Fiscalía Mexiquense, espera que lo más pronto posible le permitan traer los restos de su hija a Monterrey, en caso de que se confirme sean de los encontrados en la casa de Atizapán de Zaragoza. Yo me siento tranquilo porque ya sé que hasta ahí llegó mi bebé. Digo, eso no me alivia. Pero ya tengo un tope. Hasta ahí lo cierro y creo que ya no tengo más que buscar hasta esperar a que me entreguen lo que la autoridad considere que es lo nuestro. Gallegos pide tener un espacio físico en donde sepultar los restos de Rubicela, así como ya cuentan con un apoyo para terapia psicológica y una beca de estudios y gastos médicos para el hijo de la desaparecida. Pero además pide la justicia verdadera del caso, pues intuye que el que hoy es señalado como posible responsable no es el único que operó en la desaparición de mujeres, incluyendo su hija. Telediario Israel Santa Cruz